Ayer en ese acto ultra, en vez de haber tenido una posición de patriotismo y haber parado ese acto y haberle dicho, mire señor Milley, aquí no viene usted a insultar a España. Digo, cuando tenga a la mujer corrupta, digamos, se ensucia y se tome cinco días para pensarlo. Aquí no viene usted a atacar al presidente de nuestro gobierno. Pero el expresidente Aznar fue elegido por los españoles. Si el patriotismo que tuvo Zapatero para defender a Aznar lo hubiera tenido ayer Vox, estaríamos hablando de cierta dignidad. Acusó directamente a la mujer del presidente del gobierno de ser corrupta. No dijo presuntamente, o hay una investigación abierta por una denuncia de un sindicato, etc. Sino que dijo, aun cuando tenga a la mujer corrupta, se ensucia y se tome cinco días para pensarlo. Es una acusación directa. Lo que ha hecho Milley ha sido señalar las corruptelas de la mujer del presidente del gobierno. Señora Miriam, que el gobierno de Argentina dio por zanjado ese asunto. Y aunque le cueste creerlo al presidente del gobierno y a su mujer, ni siquiera ellos están por encima de la ley. Su mujer y el mismo presidente del gobierno son dos ciudadanos sujetos a la legalidad como cualquier otro español y tendrán que responder. Pero después de lo que vimos ayer y de lo que estamos viendo con el PP, un PP en el que yo estoy seguro que la señora Ayuso lo ha pasado fatal este fin de semana. Va a tener que estar deseando ir a ese acto ultra y, bueno, pues no ha podido participar. Es verdad que estuvo con Milley y Esperanza Aguirre y que hubo otra gente del entorno más próximo de Ayuso, pero la presidenta de la Comunidad de Madrid, bueno, pues por desgracia no ha podido estar allí. Pero por sus antecedentes tenemos muy claro, por todo lo que ha dicho Ayuso sobre Milley, que hubiera estado encantada y disfrutando aplaudiendo al señor Milley ese disparate de declaraciones en contra de España, del gobierno y de su presidente. Que el presidente de un gobierno extranjero no acude a la capital de otro país para insultar a sus instituciones, sobre todo cuando se le ha recibido de buena fe y con total hospitalidad, a pesar de que Javier Milley no había solicitado en su primera visita a España reunirse con ninguna institución española, lo cual es un hecho insólito, mucho más en presidentes latinoamericanos. Milley y Ayuso no solo comparten ese desprecio por lo público y por las instituciones, sino que además se parecen demasiado porque está bien, los dos comparten arremeter contra el Estado cuando tiene que ver con garantizar derechos a la ciudadanía, el derecho a la sanidad, el derecho a la educación o cualquier protección social, pero luego bien que se aprovechan del dinero público para viajar a otros países y precisamente alardear del emprendimiento, del esfuerzo emprendedor, bueno, se aprovechan precisamente del dinero público para arremeter contra el propio Estado. He oído al Partido Popular decir que no queremos que hagan oposición al gobierno, nadie le pide al Partido Popular que no haga oposición al gobierno, lo que yo pedí ayer al portavoz del Partido Popular es que defendiera las instituciones y eso es lo que han rechazado.